Tamales de hormiga, chapulines, moras, huitlacoche y coco se pudieron disfrutar durante la edición número 25 de la Feria Gastronómica del Tamal, que año con año se realiza en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. En México tenemos un registro de alrededor de 700 tipos de tamales, solamente los que se han registrado, faltan algunos que son innovaciones y que la gente misma va probando a ver cómo salen en el transcurso del año, porque recordemos que el tamal es un alimento que es muy importante dentro de las fiestas. Entre más de 50 productores de este alimento, provenientes de diferentes regiones del país y naciones invitadas como Honduras, Colombia, Panamá, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, se desarrolló durante cinco días esta muestra gastronómica. Tenemos un exótico de chikatanas, que son hormigas voladoras, que salen solo en época de lluvias. Se consume ese tipo de tamales en la costa oaxaqueña. Nosotros en Tlaxcala cultivamos el durazno oro por la zona de Alzayanca, Huamantla, por Huamantla. Y tenemos una zona ganadera donde venden unos quesos muy sabrosos, que es en Tlaxcala. Hicimos una combinación de esos dos productos, de esas dos materias primas, hicimos el tamal de nata con durazno. Nosotros traemos seis variedades de tamales. Tenemos el nacatamal, que es el más tradicional de Honduras. Tenemos otro tamal que es como para viajar, tamal de viaje le llamamos nosotros. Es el pisque, que es de frijol, la masa lleva cal o ceniza. Entonces ese tamal es perfecto para un viaje en carretera de tres, cuatro horas. El otro tamal que traemos es el de maracuyá y el de coco. A lo largo de estos 25 años se ha fortalecido este espacio, que congrega a unos 5 mil visitantes por día en promedio. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Ana Karen Alvarado. Notimex.